Amigos, vamos a continuar con más esta noche en Deportivos, hablando del próximo evento que se nos viene, el Maratón de Mall a Mall, el próximo 25 de abril. Para ello, me acompaña esta noche en el set Don Carlos Huete de 10K Running Center y el gerente de Mercadeo de Plaza Natura, Didier Martínez. Ellos nos van a dar todos los pormenores acerca de este extraordinario evento y que promete ser un éxito. Bueno, comencemos con Don Carlos Huete. Don Carlos, bienvenido a Deportivos y bueno, una muy bonita iniciativa, recorrer la ciudad de mall a mall para darle en estos tiempos de pandemia, por supuesto, la posibilidad a los que disfrutan de hacer estos maratones, estos running, de poder nuevamente vincularse al deporte. Buenas noches. Buenas noches, Justin. Buenas noches a todos los televidentes de Deportivos. Les saludo a Carlos Huete de 10K. Efectivamente, estamos lanzando una actividad con el Grupo Multicentro y Plaza Natura, que es la actividad de mall a mall y el eslogan es conquista la ciudad. Conquista la ciudad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido de 30 kilómetros alrededor de la ciudad. Después de estar confinados casi un año completo, el Grupo Multicentro y Plaza Natura han convenido lanzar este evento para que las personas que practiquen deporte, recorramos la ciudad, pero no en carro, ¿verdad? Es recorrerla kilómetro a kilómetro. Dar una vuelta por todo Managua son 30 kilómetros en modalidad equipo y vamos a tener tres categorías de competición. El recorrido es, salimos de Plaza Natura 5.30 de la mañana, vamos para Multicentro de las Américas, por Rotonda de la Centroamérica, pasamos por Rubenia, subimos el puente, llegamos a Multicentro de las Américas, de Multicentro de las Américas vamos a la Taquiza, de la Taquiza a Rotonda de Belo Horizonte, Rotonda de Belo Horizonte hacia el lago, llegamos a la Marginal, sobre la Marginal hasta Multicentro de Linda Vista, casi que recorremos la mayor parte de la carretera norte de Multicentro de Linda Vista. Damos la vuelta al mall, subimos y tomamos ruta hacia Nacal, Embajada Americana, 7 Sur, Suburbana, hacemos izquierda, recorremos todita la Suburbana y vamos de nuevo a Plaza Natura. 30 kilómetros, modalidad equipo. Categorías, las categorías están 30 kilómetros entre 5 personas, 30 kilómetros entre 3 personas y 30 kilómetros una persona masculina y femenina. Don Carlos, importante mencionar también cuáles son los puntos donde la gente se puede inscribir y si lo puede hacer también vía online, que ahora pues en esta nueva normalidad no es muy preciso hacerlo también online. Tenemos las dos modalidades de inscripción, se pueden inscribir a través de la plataforma en línea de 10K Learning Center y pueden ir a la tienda de 10K Learning Center en Plaza Natura. Las personas que deseen hacerlo con su tarjeta de crédito lo pueden hacer en línea a través de la plataforma 10K. Ya se publicó en redes sociales cómo se pueden inscribir y también pueden visitar Plaza Natura en la tienda 10K Learning Center para hacerlo de manera personal y pagar en efectivo. Tenemos por acá también a Didier Martínez, quien es el gerente de mercadeo de Plaza Natura. Ustedes, Didier, contentos de seguro de poder aportar, contribuir al deporte y darle esta recreación sana a los amantes del running en Nicaragua. Muy buenas noches, Justin. Muy buenas noches a todos los clientes. Sí, estamos muy contentos por estar nuevamente apoyando el deporte en Nicaragua y actividades recreativas que benefician a los jóvenes y adultos. Y en esta categoría venimos una carrera de Mola Mola, donde se unieron también el grupo multicentro, que nos está apoyando grandemente. Ustedes esperan que la respuesta por parte del público sea totalmente positiva, tomando en cuenta que hayan realizado otros eventos y ha sido realmente un éxito también. Sí, claro. Esperamos mucha participación. Estamos bastante optimistas con las inscripciones y las personas que aún no han tomado la decisión, esperamos para que se inscriban, ya sea vía online o presencial en las tiendas de 10 parolescentes ubicadas en Nicaragua. Una pregunta importante, retomando con don Carlos Agüete, va a haber presencia de la Policía Nacional, va a estar todo también resguardada la seguridad y importante también todo lo que es el aspecto médico, si hay que suministrar algo a alguno de los corredores, todo esto está asegurado. Así es. Durante el recorrido vamos a tener una unidad de Cruz Roja a cuerpo de bomberos a lo largo de todo el recorrido con el último corredor. También contamos con el permiso y la aprobación de la Policía Nacional de Tránsito. Tenemos el apoyo de ellos y nos han asegurado la cobertura de la ruta en el evento. Además de eso, es un requisito clave para participar en el evento que todo corredor debe llevar su carro escolta. O sea, es un requisito. El corredor debe ir con su carro escolta y el carro escolta lo protege. La Policía Nacional de Tránsito nos va a resguardar la ruta. Y también llevamos asistencia médica por cualquier posto. Entonces, también tenemos puntos de hidratación a lo largo de toda la ruta para asegurar el habituallamiento de hidratación a todos los corredores. Y también es una carrera que hace recorridos cortos aproximadamente entre 6 y 10 kilómetros. Son las transiciones o los puntos de relevo donde otro corredor va a retomar la estapeta y va a ser el próximo segmento de la ruta. Don Carlos, es muy importante y esto no quiero que se me escape, los premios, porque la gente obviamente se emociona con participar, quiere recorrer la ciudad, pero motiva, por supuesto, un premio para todos los participantes o los ganadores. Así es. Por ejemplo, tenemos una premiación muy interesante para este evento. Hay premios en efectivo para el 1-2-3 de cada categoría. Tenemos medallas del evento, trofeos al primer lugar de cada categoría. Don Carlos, una vez más, por favor, la invitación a todo el público en general para que participe en este evento de Mola a Mola. Recorramos la capital, recorramos la ciudad. Bueno, te estamos invitando a descubrir la ciudad, te estamos invitando a conquistar la ciudad. Ya sabes, no es en carro. Vamos a recorrer kilómetro a kilómetro a todo Managua. Vamos a dar una vuelta a todo Managua, son 30 kilómetros. Te esperamos el 25 de abril a las 5 y 30 de la mañana. Muchas gracias a Don Carlos Huete de 10K Running Center y también a Didier Martínez de Plaza Natura. Y nosotros estaremos muy pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta muy bonita actividad. Pausa comercial y luego continuaremos.